Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza la pura verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la pura verdad. Gracias a todas las emisoras, los canales de televisión que hable del interior del país, que se suman 23 canales, que toman nuestro programa. El saludo para todos los televidentes de gran parte de nuestro país. Los primeros dos minutos o tres, los voy a dedicar a un incidente que lamentablemente fui protagonista yo mismo, que lo tuve con la senadora Graciela Bianchi. Lo voy a explicar porque se ha hablado muchas cosas y lamentablemente se ha hablado muchas mentiras, muchas cosas mal hechas y la protagonista de esa mentira ha sido la propia senadora. Nosotros denunciamos con pruebas, con documentación, que el hijo de la senadora Graciela Bianchi había sido contratado por el Congreso de Intendentes como escribano, conjuntamente con cuatro escribanos más. Cinco en total fueron contratados a un salario de 50.000 pesos masiva por mes como empresas. Esos no son empleados públicos, sino como empresas. Facturan ellos como escribanos al Congreso de Intendentes. Más allá si es necesario o no cinco escribanos y tener un presupuesto enorme de más de 350.000 pesos por mes nuevo que tiene que pagar el Congreso de Intendentes a los profesionales. A lo que hablamos nosotros es que fue todo un acomodo político, un reparto político, una cuota política. Cuando nosotros le preguntamos a un protagonista de esto y le dijimos ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llega a nombrar? ¿No hay concursos? ¿Cómo se elige? ¿No hay llamado a interesados? No, no hay nada de esos. Es cuota política. Se reparten por los partidos políticos y de acuerdo a la cantidad de votos que tuvo cada partido político es que tiene la posibilidad de decir este es la persona que yo sugiero sea contratada. Y el Congreso lo contrata. Es un pacto mafioso entre los intendentes, los dueños de los partidos políticos. En fin, es toda una política de la que nosotros normalmente criticamos que no debe haber. ¿Por qué no debe haber? Y lo vamos a fundamentar. Porque simplemente hay muchísima gente que está desocupada. Hay muchos escribanos que están desocupados. Y por supuesto que tendrían que tener el derecho, a pesar de no actuar en política, de no estar afiliado a ningún partido, de no haber militado con nadie, de no haber ido a un comité político, de participar en un concurso para contratar a estos escribanos. No sólo el hijo de Graciela Bianchi, sino también el hijo de un connotado dirigente de Pando, del Partido Nacional, que ocupa un cargo público también. También es escribano y también fue contratado ahí. Entonces, a ver, ¿todo acomodo? ¿Qué tienen coronitas los políticos que pueden de alguna manera digitar y decir quién se contrata, quién tiene trabajo y quién no tiene trabajo? La verdad es que es lamentable. Lo mismo pasa en la corte electoral, que entran personas solamente cuando los políticos, los partidos políticos, les envían la lista de los que tienen que participar en un pequeño concurso que se hace a nivel escolar, pero quienes mandan los nombres de esa persona son los partidos políticos. Lamentable en todo sentido. Lo peor de todo que la senadora Graciela Bianchi escribió en su cuenta de Twitter que Bonica la extorsionó, porque pusimos que estábamos investigando en Twitter a Graciela Bianchi y después publicamos la información. Y ella quiso interpretar que nosotros le estábamos diciendo, la estamos investigando para que ella me llame y yo le diga, mire, Graciela, le voy a cobrar tanto para no publicar lo que está pasando con su hijo. Solamente en una mente insana, como en este caso la senadora Bianchi, puede pensar una barbaridad esa. Tenemos 26 años al frente del Semanario El Bocón. Hemos enfrentado denuncias penales como nadie en este país. Más de 80. Y en todas fuimos con la frente alta y a probar la veracidad de nuestros dichos. En todas probamos la veracidad de nuestros dichos. Jamás extorsionamos a nadie. No es nuestro estilo. Y solamente en una mente insana o muy sucia, como la de la senadora Bianchi, puede pasar por la cabeza una cosa así. Para tapar el acomodo, para ensuciar la cancha, como decimos en términos deportivos. Pero no merece más minutos todavía. El resto de este primer bloque lo vamos a hablar de inseguridad de lo que está pasando. El crimen de Lucas, algo atroz, verdaderamente increíble lo que pasó. Un chico adolescente que pone a la venta su auto, que va alguien a verlo, salen a probarlo y no aparece nunca más. Y después aparece el auto y él muerto en la casa de quien lo asesinó. Donde estaba además su madre, su hermana, lo estrangularon. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad? Ahora que la pandemia hasta ahora había aflojado un poco, que nos estábamos acostumbrando a esta nueva forma de vivir o esta nueva normalidad, como le gusta decir al presidente de la república, Bueno, nuevamente la inseguridad empieza a trepar en la mente de todos los uruguayos. Antes hablábamos de salud, ahora hablamos de economía, de falta de empleo, de la escasez que hay de poder conseguir un trabajo, de lo poco que gana alguien que trabaja. Y también hablamos de la inseguridad, de no poder salir a la calle. Volvimos a hablar igual que como hablamos con Bonomi durante añares como ministro del Interior. Y acá lo que está ocurriendo, y hay que decirlo de una vez por todas, y esta es una opinión, hay que poner de ministro del Interior a alguien que esté preparado para ser ministro del Interior. Y que esté rodeado de excelentes técnicos a su alrededor, que evalúen, que sepan lo que hay que hacer, que conozcan lo que hay que hacer, y que no tengan además partidarismo ninguno. Porque acá con los jefes de policía, lo que se hizo fue sacar todos los del Frente Amplio, o algunos, algunos, la mayoría, y poner jefes de policía que sean blancos. Y si son del herrerismo, mejor. Ahora están cambiando lo que había puesto Alianza Nacional por la Rañaga para poner jefes de policía que corresponden al herrerismo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Hasta le pagamos premios a policías que algunos de ellos son corruptos, probadamente, con antecedentes atroces para ser jefes de policía? ¿Que hacen cualquier barbaridad? No, tiene que haber técnicos. Y el ministro tiene que ser el uno, el que más sabe, el abanderado, el policía que más estudió, que más práctica sabe, que más conoce. No, ponemos a Heber. ¿Qué sabe Heber? A ver, con todo el respeto del mundo, ¿qué sabe Heber que ha sido un payaso toda su vida, que ha sido un payador permanente en el Parlamento, y ahora está payando de la misma forma, repitiendo, nada más que repitiendo, lo que le dicen que tiene que decir? Es lamentable, la verdad que es lamentable. Y acá hay que tener mano dura, hay que terminar con la pavada. Acá no se puede, a los 10 años o a los 15 años, que alguien que mata a Lucas esté en la calle. Acá se tiene que podrir en la calle, no tiene que salir nunca más a la cárcel, tiene que haber cadena perpetua. Tenemos que, de una vez por todas los uruguayos, terminar con eso de pensar que nosotros somos una isla. Acá no hay ninguna isla. Acá se mata, se asesina, se arrebata a una viejita y un viejito que van a cobrar su jubilación, le arrastran la cartera, la tiran el suelo, le rompen la cadera, le termina la vida mucho antes. Y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Sabes cuántos casos de estos hay que han quedado impunes? Este es el país de no pasa nada. Las cosas que tienen que hacer, tienen que pasar, y nos tienen que dar seguridad a todos los uruguayos. No puede ser que tenemos que vivir encerrados, entre rejas, con miedos, y no sabemos si sale en la calle alguien, si vuelve con vida. Se tiene que terminar y hay que cortar por lo sano. Y para eso hay que tener medidas duras, terminar con aquello de los derechos humanos, los derechos humanos de los delincuentes no existen, los derechos humanos de los asesinos no existen, los derechos humanos de los violadores no existen. Se tiene que terminar. El que las hace las paga y las paga en la cárcel, pudriéndose la cárcel el resto de sus días. Vamos a la primera pausa. Volvemos en un instante nada más, con el segundo bloque de La Pura Verdad. Ya volvemos. Estamos en el barrio La Pedrera, donde en el mes de diciembre van a tener el 100% urbanizado. Son obras en 12 cuadras, que equivalen, ya les digo, 8.000 metros cuadrados de bases y tratamiento asfáltico. Más de 2.000 metros de cordón cuneta. En este barrio donde, bueno, muchos vecinos nos van a contar qué es lo que están sintiendo, cómo han recibido estas obras. Y tenemos por aquí a María del Carmen López. Precioso todo, pero mire ahí como quedó. Es que todos los vecinos, nosotros tenemos un grupo de las vecinas, y está ahí en el grupo, te los comentaba la conformidad que tienen todos los vecinos. Se comunica, se comunica, mira como que tú estás, o sea, mira el camión de la esquina, mira que tú estás yendo tierra para allá, para levantarte al lado. Y así fue todo el tiempo. Que era un agujero, ahí no se podía entrar para acá. Entonces ellos agarraron y de a poco me empezaron a poner las palitas con tierra, y yo ya fui desparramando y todo, hasta que llegó el momento que quedó así. No fue de un día para el otro, fue a medida que ellos traían tierra y usaban ahí, me dejaban un poco acá. La Intendencia, la Intendente, los que trabajan, y ya estoy disfrutando. Felicitaciones a todos los vecinos del barrio La Pedrera, que además es una inversión de 8 millones de pesos, que se suman las obras de alumbrado público, así que a disfrutarlas realmente. Y nosotros volveremos con más noticias al instante. Este 4 y 5 de diciembre vuelve la Fiesta de la Chacra, un encuentro con nuestras raíces y la tradición rural de Canelones. Desde las 9 horas, recreación histórica, gastronomía típica, feria de productos chacareros y espectáculos artísticos, con los orilleros y la Arbanoa Carrero, entre otros. Predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto, Ruta 7, kilómetro 56-700. Entrada gratuita, estacionamiento vigilado y líneas de ómnibus especiales desde distintos puntos del departamento. Conocé la grilla completa en www.imcanelones.gub.un. Organiza Gobierno de Canelones. www.imcanelones.gub.un.com Despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay.gmail.com Whatsapp 099487324 Gate Uruguay, despachantes de aduana Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción Llegó Vila Construcciones Construcciones nuevas, a los mejores precios de plaza Reciclaje de antiguas construcciones Reciclaje de baños y cocinas, totalmente a nuevos Carpintería en madera y aluminio Techos en isopanel Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones Son las mejores del país Trabajos garantizados en yeso Vamos a todo el Uruguay Trabajos ante el Banco de Previsión Social Vila Construcciones, teléfono 098-941-722 Vila Construcciones Tenés proyectos Tenés ilusiones Querés viajar O tener tu propio auto Comprar tu terreno Refaccionar tu casa Y por qué no, atreverte a soñar Para todo eso, tenés CACSOE Tu cooperativa de ahorro y crédito Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos CACSOE Siempre de tu lado ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Segundo bloque Tuvo bravo el primer bloque La verdad que me desboqué un poquito Pero son situaciones que indignan Indignas Son indignantes Y me imagino que muchos de ustedes se han reflejado en la indignación que hoy demostré Que haya traspasado las cámaras y las pantallas de sus televisores Porque realmente somos un país extraordinario Tenemos todo para vivir muy bien Mejor que en cualquier parte del mundo Y se administra tan mal Se roba lo que aportamos Se gasta horriblemente Se gasta en acomodar gente En engordar el Estado Y la gran mayoría de los uruguayos Tiene que vivir corriendo A salto de mata Como decíamos antes Corriendo atrás de la plata Atrás del peso Atrás de llegar a fin de mes Mirando las facturas de UTE Las de OCE Las de Antel Cuando llegan Que las estamos orejeando Como cuando jugamos al truco A ver cuánto vino Y cuánto tengo que pagar Y me imagino los comerciantes Que tienen que pagar El doble de tarifa Que cualquier tarifa ¿Hasta cuándo va a ocurrir eso? ¿Hasta cuándo van a seguir Castigando a los comerciantes Que tengan que pagar tarifas Al doble de lo que paga Cualquier persona En su propia casa Que de hecho De por sí Ya son carísimas ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que Haya voluntad política Y para que haya voluntad política Hay que cambiar Hay que renovar Hay que ingresar La gente honesta Al parlamento A las intendencias A todos lados Tiene que haber gente honesta Que diga No Hay que cambiar Basta De despilfarrar La plata De todos Los uruguayos Vamos a hablar Vamos a hablar de un despilfarro Sin duda Como son los subsidios Que tienen los legisladores Todos los legisladores Cuando dejan de ser legislador Después de haber actuado Un par de años Cobran un subsidio Por una ley O una norma Que ellos mismos Propusieron y votaron Es decir Cobran El 85% De lo que cobra Un diputado Durante un año Entero Y uno se pregunta ¿Por qué? Porque además Echa la ley Echa la trampa Hay legisladores Que estando en dos años Renuncian Cobran el subsidio El que ingresa por él Que es su primer suplente También renuncia A los dos años Y cobra otro subsidio más Es decir Que podemos tener Dos y hasta tres Subsidios De un año El 85% De el salario De un legislador En una sola banca Imaginen lo que es esto Es una suma de dinero Multimillonaria Y yo me pregunto ¿Por qué no es igual Que cualquier trabajador? ¿Por qué no aportan El BPS? Y cuando se van Tienen un seguro De desempleo De seis meses Y se terminó Y se van para su casa No Inventaron el subsidio Que A ver En la época de Sanguinetti Era tres años De subsidio O sea Dejaban de ser legisladores Y estaban tres años En su casa Cobrando El 100% De un salario Y eso lo tuvimos Que soportar Durante añares ¿Vamos a cambiar En algún momento O no? Y todo termina En la misma frase No hay voluntad Política ¿Por qué? ¿Por qué ellos mismos No se van a A suicidar A sacarse Todos Esos privilegios Que tienen? ¿Ellos mismos Van a proponer Sacarse los privilegios? No creo No creo Entonces para eso Hay que renovar Y para renovar También Hay que impedir Que sean reelectos De por vida Acá tenemos Legisladores Que hace 20 30 años Que son legisladores Y toda la vida Son legisladores ¿Cuánto hace que Mujica Fue legislador? ¿Y Astori? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuántos hay Que siguen siendo legisladores? Y Geber Y Penadez Creo que va a tener El récord mundial Hace 35 años Que son legisladores Claro que cuando uno Enfrenta Esta posición Enseguida te dicen Me votó la gente ¿Qué gente los votó? Los eligió El que armó La lista sábana Simplemente Los eligió Y los colocan En un lugar En la lista En el cual saben Feacientemente Que van a ser electos Entonces son Flamantes senadores Flamantes diputados Toda la vida Dejemos Terminemos Con la lista sábanas Y verán Como realmente Va a haber Una renovación En el parlamento Y ojalá Que nuevos partidos Puedan No solo Aparecer Sino llegar Al parlamento Y después Lo más difícil De todo Cuando lleguen Al parlamento Mantener La promesa Que hicieron De estar ahí Para cambiar La situación Para fiscalizar Y para denunciar Lo que está pasando En el parlamento Uruguayo Y una de las cosas Que pasa en el parlamento Y nos envían Permanentemente Me dicen Preguntale a Manini Ríos En qué Está donando Su salario Yo decía Pero ¿Por qué Lo tiene Que donar? Y me mandaron Documentación Que deja Claro Que Manini Ríos Cuando estaba En campaña Electoral Además De prometer Que no se iba A esconder En sus fueros Parlamentarios Cosa que hizo Decía Que iba A donar El 100% De su salario Y todavía Decía ¿A quién A quién Se lo iba A donar? Dijo A instituciones Que ayudan A los Adictos A las drogas A salir De ellas Y nos pareció Fantástico Y la gente Nos pregunta Ahora Manini Está donando El salario 100% Como lo dijo Y nosotros Hicimos Una simple Cuenta En 20 meses Que hace Que Manini Ríos Cobra Su salario De senador Ha cobrado La nada Despreciable Suma De 130 mil Dólares Escuchó bien 130 mil Dólares Manini Y todos Los senadores Cobraron eso Pero Sería bueno Que el general Manini Ríos Pueda Dar Públicamente Certificar Públicamente Si cumplió Su promesa O si hizo Como los fueros Parlamentarios Que le dijeron Que no le convenía Ir A la Fiscalía Y tampoco Cumplió Lo de donar Su salario Promesas Muchas promesas Que hacen los políticos En tiempos electorales Promesas Que suenan muy bien Que a muchos Los convencen Que muchos Salen corriendo A votarlos Pero después Se dan cuenta Con el paso Del tiempo Que solamente Fueron Promesas Y nada más Que promesas Vamos a ir A la segunda Pausa De nuestro programa Muy cortita Nada más Agradeciendo A nuestros Avisadores Que apoyan Nuestro programa Y hacen posible Estar en el aire Y volvemos Para el tramo Final Imperdible También De nuestro programa La pura verdad Ya volvemos Por tan solo 100 pesos por mes Recibe en tu celular El programa de radio El programa de televisión La pura verdad Y el afamado semanario El Bocón Además Todas las noticias Minuto a minuto Con el estilo De Jorge Bonica Colectivo Habitat 115035 Red Pagos Cuenta mi dinero 1-108-181-9 Apoya el periodismo independiente Y sin ataduras Comunícate con Jorge Avisadores 98 344-228 Desde hace 109 años En UTE trabajamos Para que todos los uruguayos Tengan acceso A la energía eléctrica De manera continua Y segura Mejorando así Su calidad de vida La energía eléctrica Es sinónimo De desarrollo De un país Y de su gente Y si esa energía Proviene de fuentes renovables Es también una contribución A la descarbonización global Claro que sumándole Gestión e inteligencia Se traduce en ahorro Y confort Para miles de familias En las calles En las rutas Ese impulso Se va transformando En una movilidad limpia Sin emisiones En las empresas Con tarifas Y planes diseñados Para apuntalar el crecimiento Pensando siempre En estar más cerca Poniendo la tecnología Y la innovación Al servicio de los uruguayos En todos estos años Muchas cosas han cambiado Pero el trabajo La dedicación Y el compromiso De nuestra gente Se mantienen constantes UTE 109 años Transformando con energía Nuestro país En Canelones Comenzó el programa De erradicación De basurales Transformamos un basural En un espacio limpio Y recuperado Para la comunidad A partir de acciones De limpieza Educación ambiental Control y vigilancia Apostamos a seguir Cambiando nuestros barrios Seguimos haciendo historia Para cambiar el futuro Cerca de 18.000 accidentes De tránsito Se registraron En todo el país Durante 2020 Más de 22.000 lesionados Y casi 400 fallecidos Detrás de esos números Que impactan Hay personas Los accidentes de tránsito Son la principal causa De muerte de niños y jóvenes En lo que va del 2021 Las cifras ya muestran Una mejora Gracias a la prevención Y conciencia de todos Estamos a tiempo De que esta No sea una nueva pandemia Respeta las señales No uses el celular Mientras pasa al volante Y evita excesos de velocidad Junta Departamental de Maldonado Productora Televisiva Internacional Román Producciones Desde Mercedes, Uruguay Para 45 países En los 5 continentes Una ventana Al mundo latino Y bien amigos Nos vamos No tenemos más tiempo Lamentablemente Nos estamos despidiendo Mostrándole en pantalla Le voy a pedir a Román ahora Que muestre en pantalla Esta compra que hizo El Ministerio de Salud Pública Por intermedio de ACE Por supuesto Es un medicamento El medicamento que decían Que no servía para nada Que mucha gente habló Que ivermectina Era lo que Solucionaba El problema del COVID Que tomando ivermectina Uno estaba cubierto Y no podía tener problemas graves Si se agarraba el COVID Yo recuerdo perfectamente Que el Ministro de Salud Pública Salinas Llegó a decir Que eso Era un disparate Miren lo que tengo acá Lo vamos a mostrar nuevamente Ivermectina Compra realizada Hace poquitos días Por ACE En cantidades importantes Y saben Que dice Lo pueden leer ahí Que dice En la compra Para que sirve La ivermectina Dicho por ACE Mire que le estoy mostrando Documentos oficiales Que hemos Recibido Conseguimos Para el plan De contingencia Del COVID Entonces no estaban Tan errados ¿Por qué no querían Usar la ivermectina? ¿Cuál era el motivo? ¿Será para vendernos La vacuna? ¿Para comprar Millones y millones De dólares En vacunas Sin control Ninguno Como hay ahora? Ahí está Tendrá que explicar El Ministro seguramente Y el Presidente De la República Esta compra Que además dice Plan de contingencia COVID Para combatir El COVID Porque hace dos años Era un disparate Y ahora Lo compra el Ministerio Nos despedimos Nos reencontramos La semana que viene Si fue de vuestro agrado Comenten que nuestro programa Está en este canal Y salimos Todas las semanas A esta misma hora Nos reencontramos La semana que viene Que pasen ustedes Muy bien Seguramente usted Se quedó con ganas De ver mucho más Dentro de siete días Volveremos nuevamente Con otro capítulo Aún más emocionante Y revelador Será hasta que Jorge Bonica Les diga Bienvenidos a conocer La pura verdad La pura verdad La pura verdad La pura verdad Gracias por ver el video.